Las farmacias están en emergencia, los propietarios exigen que se haga cumplir la ley de medicamentos. Vamos a dar la bienvenida al doctor Iber Cordero, que es presidente de ASPROFAR Santa Cruz, de la Asociación de Profesionales de Farmacias, que además pertenece a Colegios de Bioquímicos. Gracias por estar aquí en Mañanero, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Doctor, explíquenos por favor la situación de su sector, tomando en cuenta que acaban de salir de una huelga de hambre. Sí, exactamente la situación de, estábamos en estado de emergencia, nosotros todos los profesionales propietarios de farmacias, junto con nuestro Colegio de Bioquímica y Farmacias, justamente porque estábamos pidiendo el cumplimiento y exigiendo la ley del medicamento, que se cumpla nuestra ley del medicamento que está vigente ya casi más de 22 años, en donde entre uno de esos artículos dice claramente que para aperturar o para funcionar traslado o cambio de persona, de dueño, se tiene que realizar una inspección ocular y aparte que tiene que haber una nueva resolución administrativa, en donde tiene que haber entre una farmacia y otra un mínimo de 40 metros, en cuanto a la medición. Y sin embargo, esta cadena de farmacias que estaba ahí en el hospital japonés, al frente, no guardaba la mínima distancia. Lo vimos ayer y se procedió a la clausura, precisamente incumpliendo lo que es el artículo de la ley de medicamentos, pero a raíz de la presión, ¿es que se actuó? Lamentablemente, como viene ocurriendo, nosotros como sector farmacéutico hemos tenido denuncias constantes sobre este tema y muchos otros temas del incumplimiento de nuestra normativa. ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, la venta ilegal de medicamentos en mercado, en la feria, en el mercado de Castorita, digamos, sigue ahí a diétricis y siniestra la gente consumiendo medicamentos que no están garantizados. ¿Y quién lo tiene que hacer esto? El trabajo es del CEDE, de la Gobernación. Ellos son los que deben hacer cumplir la ley de medicamentos irregular. Ellos son mandados, los que tienen que hacer cumplir las normativas. Otra denuncia que hemos tenido es el ingreso ilegal de la profesión en las cadenas de farmacias. La normativa de nuestra dice claramente que el que tiene que atender de manera personal, efectiva y durante todo el tiempo es el profesional bioquímico farmacéutico. Y usted puede ver en los diferentes puntos de venta de estas cadenas que no están. No están ahí los profesionales. Están ahí otro tipo de personas que no tienen nada que ver con la profesión. Es decir, es un ejercicio ilegal de la profesión. Otro de los temas que tenemos, por ejemplo, ahí pendiente, es la venta indiscriminada de productos que no se guardan en relación con lo que es una farmacia. Podemos ver nosotros claramente, por ejemplo, ahí que se están vendiendo Coca-Cola, chinelas, en la temporada escolar están vendiendo hojas, mochilas, de todo. Y sin embargo, nuestra población que acude, digamos, a los centros donde se debe vender medicamentos en una farmacia establecida, ve que por delante de él, a veces con una receta de emergencia, están haciendo cola y por delante le están comprando Coca-Cola, están comprando medias, están comprando otro tipo de artículos. No corresponde entonces, debe ser exclusivamente de medicamentos. Exactamente. ¿Y qué dicen las autoridades en salud? Las autoridades están ahí permisivas, solo ven, observan. Nosotros vemos muchas denuncias, muchas veces, n veces, tenemos desde el 2013 acumuladas las denuncias, tanto al CED departamental, a la ejecutoria de farmacia, en su tiempo a la UNIMED, y hoy también lo hemos hecho hacia la GEMED. ¿Y qué van a hacer ustedes en adelante, tomando en cuenta que también van aumentando la cantidad de farmacias a nivel nacional? Nosotros, en cuanto al artículo 56 de lo que es el reglamento de la ley del medicamento, claramente dice que tiene que haber 40 metros entre una farmacia y otra, pero también hay otra opción. Hay otra parte en donde indica que tiene que haber una georreferenciación. ¿Qué es eso? Eso es lo que apuntamos nosotros, es decir, por ejemplo, en un sector, digamos, la ramada, donde hay unas 25, 20 o 30 farmacias para una población X, no se debe de aperturar una farmacia más. Esto es lo que exigimos nosotros. Esto ya salió en el 2011 como una resolución ministerial, para que las gobernaciones a través de los CED departamentales hagan la georreferenciación y la hagan cumplir, y sin embargo, desde el 2011 ya han pasado más de 7 años y todavía estamos ahí, digamos. ¿En dónde está el detalle en esto? En que no se puede, digamos, sobresaturar una zona de muchas farmacias, habiendo lugares en donde prácticamente no hay farmacias. No hay. El acceso al medicamento tiene que llegar a todo, a todo el pueblo. Y hay sectores en donde no hay farmacia y se requiere, digamos, el acceso. Claro, en 40 metros de distancia, entonces, debe haber una sola farmacia. Ustedes solamente piden que se cumpla la ley de medicamentos, entre otras demandas. Exactamente. Lo que nosotros pedimos, digamos, que se cumpla entre una apertura de una farmacia, que haya el mínimo que se requiera, ley que es 40 metros, entre una farmacia y otra. Perfecto. La georreferenciación. Bueno, el tema del contrabando también les afecta. Estaremos haciendo seguimiento. Le agradecemos, doctor Iber Cordero, por estar aquí en El Mañanero. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nosotros continuamos. Un consejo, por favor. Marco Chávez. Gracias.